Trifásica es, ¿no? Sí Fuente trifásica Bomba de agua Ah, bien, bien, bien Está Con esto ¿Esto qué es? Este es el control Este es el que activa Y apaga Y acá dispare el láser así Perfecto Ahí está Te indica el agua cuando falta Y todo Como hace una película de terror Water in ¿Dónde? ¿Dónde? De acá De esta Bien ¿Este es el caballito que va al Prima? Bien ¿Este va en el Prima? Perfecto Que va ahí Pero ahora no está Prima va acá El escáner es aquel rojito Que se vaya a ver Sí, sí, sí Ese es el escáner Bien Del cañón El escáner es el caballito que va al Prima Tiene agua prende porque No, atrío Sobre No Sobre 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 Eso Sobre Sobre Alejandr Sobre Gracias.